A mi derecha, una copia de gran calidad realizada por la firma Nito Aicharola de Ibar del revólver norteamericano Merwin & Hulbert, modelo Army 1876, primer modelo. Se trata de un revólver de armazón cerrado con una capacidad de carga de seis cartuchos y en calibre 11 milímetros o también llamado 44 modelo 1884 español. Es un revólver de simple acción y con giro del tambor a la derecha. Aquí se puede ver el sistema de extracción de las vainas disparadas. La operación de carga de cartuchos se realiza deslizando verticalmente una tapa situada a la derecha del armazón, lo que permite el acceso a las recámaras del tambor. Mediante el desbloqueo de un pestillo horizontal situado en la parte delantera del armazón y una vez colocado el martillo percutor en su posición número uno, conseguimos que el tambor gire 45 grados expulsando las vainas ya disparadas. Este revólver obtuvo la aprobación de la Junta Especial de Artillería el 2 de abril de 1888 para su empleo por jefes y oficiales a título personal. Esta copia de Merwin & Hulbert no tuvo mucha aceptación debido a su sistema de carga, siendo mucho más apreciado otro revólver Ibarres de la firma Orbea Hermanos que lo tenemos aquí. El revólver Orbea número 1884 en calibre también 11 milímetros conocido como Orbea número 7 o también como Orbea ONA, que en euskera significa bueno. Música 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 Música